Transformación digital del aprendizaje. Experiencia del estudiante. Los siguientes son mindsets identificados en estudiantes como clientes. Uno, esperan una experiencia centrada en el cliente de su institución educativa. Dos, ven a las universidades como mercados de bienes y servicios y esperan, por lo tanto, un retorno a su inversión. Tres, quiere ser cautivado por la calidad y la experiencia de la educación y la vida en el campus. Cuatro, quiere dar y recibir feedback de manera instantánea. Cinco, interactúa de manera diferente. Velocidad, conveniencia con el entorno del campus. Y seis, quiere tener voz en su formación, en su educación. En la era de la transformación digital, las comunidades están en constante crecimiento. Sus interacciones digitales están dejando una gran cantidad de data que, al ser analizada, permite generar mejoras considerables en la calidad de los servicios estudiantiles. Instituciones de todo tipo comenzarán a adaptarse. No obstante, en la educación superior, deben tomarlo como una prioridad y aprovechar esta nueva forma de conocer a los miembros de la comunidad a través de los volúmenes de datos que pueden explorar. El conocimiento del conjunto de datos permite a las instituciones de educación superior evaluar la prestación de sus servicios y entender el llamado viaje del estudiante. Comprender qué actividades realiza este estudiante al pasar por la universidad permitirá a los departamentos administrativos atraer, retener y garantizar el éxito. Pero además, crear una institución eficiente que se construye en torno a su eje principal. Cuando las instituciones tienen el foco en el estudiante, crean mejores condiciones para generar y retener ingresos, invertir en mejoras y competir por posiciones de clasificación. Este viaje del estudiante o experiencia del estudiante se define como la secuencia de principio a fin de todas las interacciones que experimenta un estudiante a lo largo de su relación con una institución, desde la primera vez que se entera de ellos en la escuela secundaria hasta completar sus estudios, graduarse y continuar su aprendizaje y mantenerse en contacto como un alumno. Por lo tanto, comenzar a trabajar con este método no se limita solo a un conjunto de datos, sino que traspasa los procesos más importantes de la institución. Por ejemplo, la planificación de matrícula patrimonial y financiera, presupuestación, previsión e informes, la planificación de la fuerza laboral y la carga de trabajo y la planificación de fondos de investigación son áreas claves en las que la analítica puede desempeñar un papel importante. Una institución de educación superior que esté realizando su trabajo de forma óptima logra una visión holística de los datos del estudiante para obtener información personal que permita que esta experiencia del estudiante pase con fluidez por todas las etapas, volviéndolo una experiencia satisfactoria. Y es así como esta experiencia del estudiante, pues vamos a abordar los servicios y soporte académico y administrativo, la experiencia del aprendizaje, la vida del estudiante, la evaluación y verificación y el aprendizaje integrado al trabajo. Elementos claves de la experiencia del estudiante. Son cinco elementos. Uno, personas. Se trata de una caracterización que reúne los detalles principales de un grupo determinado de estudiantes, como datos demográficos, género, edad, nivel de ingresos, etc., y detalles psicográficos, esperanzas, miedos, objetivos, etc. Además, se puede recopilar las aspiraciones de los estudiantes y qué esperan hacer después de graduarse. Dos, etapas. Son las fases por las que pasa el estudiante antes y después de matricularse en una institución de educación superior. En general, las etapas que se reconocen son descubrimiento, evaluación, solicitud, inscripción, retención y lealtad. Tres, punto de contacto. Se refiere a los puntos donde la institución puede conectarse con sus prospectos, por ejemplo, páginas web, redes sociales, documentos descargables, aplicaciones y visitas al campus. Cuatro, mentalidades. ¿Qué piensan los nuevos estudiantes? Esa es una pregunta que no solo se responde para el tiempo presente. Es necesario mapear cuáles son las ideas que los estudiantes tienen antes de inscribirse, después de inscribirse, durante la carrera, mientras se investigan, mientras se motivan a estudiar, que los frustra, entre otros. Cinco, oportunidades. ¿Cómo puede su institución educativa mejorar la experiencia del estudiante y aumentar los números de inscripción? Al terminar el mapa, será mucho más fácil identificar las áreas y acciones de mejora. Servicios y soporte académico y administrativo. El término apoyo académico puede referirse a una amplia variedad de métodos de instrucción, servicios educativos o recursos académicos proporcionados a los estudiantes en un esfuerzo por ayudarlos a acelerar su progreso de aprendizaje, ponerse al día con sus compañeros, cumplir con los estándares de aprendizaje o, en general, tener éxito. Los administradores académicos están involucrados en una amplia gama de deberes administrativos que apoyan la instrucción, incluidos asuntos como el desarrollo del plan de estudios, la evaluación de la calidad y los métodos de instrucción, la investigación y la recomendación de nuevos programas y o revisiones de los programas existentes, el establecimiento y mantenimiento académico. Los asesores profesionales o llamados career advisors son profesores calificados que brindan información, orientación y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a explorar sus opciones de educación y carrera. Les permite crear, por ejemplo, sus currículos en hospitales, buscan trabajo, solicitan trabajo o también solicitan estudios adicionales. Los asesores de carrera se relacionan con los padres, con los maestros, los empleadores, las agencias comunitarias y proveedores de capacitación. La educación basada en resultados es un modelo de educación que rechaza el enfoque tradicional en lo que las instituciones de educación superior ofrecen a los estudiantes, a favor de hacer que los estudiantes demuestren que saben y pueden hacer cuálesquiera que sean los resultados requeridos. En este aspecto, pues, se contemplan de manera resumida los siguientes servicios y soporte desde la parte académica y administrativa. El desarrollo profesional desde la facultad, la gestión y soporte docente, la gestión de horarios, el soporte del aprendizaje y retención. Aquí se encuentran, pues, las figuras del career advisor, el consejero de carrera, el cumplimiento normativo, los servicios de apoyo al aprendizaje basados en resultados, los servicios digitales de las áreas académicas. Experiencia de aprendizaje. Las instituciones de educación superior deben establecer acciones y estrategias en torno a disponer de portal del estudiante y LMSs en brindar experiencias de aprendizaje de tipo síncrono y asíncrono, adoptar modelos de formación híbridas que combina lo mejor del mundo presencial y virtual, el fomento y el reconocimiento de cursos virtuales que brinda la propia universidad o externos como los MOOCs dentro de la malla curricular, el aprendizaje colaborativo, brindar servicios e interacción del aprendizaje, establecer acciones concretas en torno a la inclusión y accesibilidad digital, disponer, elaborar, compartir y utilizar los recursos de aprendizaje con mayor énfasis, aquellas con licencias abiertas, brindar servicios de bibliotecas y repositorios digitales colaborativos. La formación presencial tradicional tiende a ser cada vez más plengeto y híbrida, es decir, una mezcla de formación tradicional con elementos digitales y virtuales. todas las universidades españolas en 2018 ya tenían campus virtuales que sirven de apoyo a la formación presencial. Esta tecnología de los LMS es la herramienta que ha tenido una mayor tasa de aceptación en la educación superior, como menciona Brown y Sykes. En Estados Unidos también el 100% de las universidades cuentan con algún tipo de LMS. El 90% de los docentes lo usan, un 60% lo usa diariamente y el 70% de ellos lo considera una herramienta útil para mejorar la enseñanza. Es cierto que se puede profundizar y mejorar la formación en que se utiliza, pero el hecho es que ya forman parte de la vida cotidiana de la formación universitaria. Además de ello, tenemos que destacar acerca de los diversos modelos de formación como el HyFlex que combina experiencias flexibles e híbridas. Vida del estudiante Las instituciones de educación superior deben establecer acciones en torno a onboarding y orientación. El onboarding es una práctica que busca acelerar la incorporación del capital humano a las empresas, en este caso, de los estudiantes en las empresas, centrado en la orientación de estos futuros y nuevos trabajadores a fin de ayudarlos, adaptarse y adentrarlos al 100% a la cultura empresarial. El propósito del onboarding es entonces impulsar al nuevo capital humano a comprender cada aspecto de su quehacer laboral y así puedan desempeñar adecuadamente su tarea dentro del puesto y lograr que se sientan valorados entre sus compañeros y por la empresa. Bienestar y salud mental El estudio por la salud mental es complejo dado que en el constructo convergen en una gama de factores de índole biológico, psicológico, social y económico. Factores que interactúan y dependen entre sí, que probabilizan el desarrollo de un estado de bienestar donde la persona es consciente de sus herramientas para hacer frente a situaciones estresantes de la vida, lo cual le permite funcionar socialmente. Además, según el modelo cognitivo, refieren que la salud mental es la capacidad de adaptación del individuo ante las demandas del ambiente. Las afirmaciones anteriores denotan que el concepto ya no hace alusión solamente a la ausencia de trastornos mentales, sino que integra indicadores de bienestar y afrontamiento en el individuo. Este aspecto se convierte cada vez más importante dado que hemos transitado en situaciones altamente estresantes y preocupantes como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19. Sociedades y clubs estudiantiles. Ser parte de una organización estudiantil brinda la posibilidad a los estudiantes de desarrollar diversas habilidades y de crear una conciencia social. En el campus existen organizaciones creadas y dirigidas por estudiantes. Las organizaciones son equipos de trabajo formados por estudiantes que se identifican por un mismo interés, comparten un objetivo en común y brindan a la comunidad estudiantil espacios de participación para compartir este objetivo realizando actividades que enriquecen su experiencia y la de quienes interactúan en estas. Los integrantes elaboran un plan de trabajo y desarrollan sus proyectos. El formar parte de una organización estudiantil es una oportunidad de poner en acción inquietudes y ser un agente de cambio, poner en práctica y desarrollar diferentes habilidades, adquirir experiencia que pueden tener un importante valor curricular para muchas empresas, así como conocer gente y hacer amigos, entre otros beneficios. Voluntarios y liderazgo estudiantil El desarrollo de la personalidad de los estudiantes debe ser prioritario, ya que es fundamental para su futuro. De este modo se debe diseñar un currículum integral que combina lo académico con la educación en valores que permita a los estudiantes convertirse en personas respetuosas, además de una amplia gama de oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades que necesitarán en el futuro. Los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas para ayudar a mejorar su entorno de forma continua. Por ello, los estudiantes de manera voluntaria o por votación pueden desempeñar cargos estudiantiles de liderazgo de forma que puedan expresar sus opiniones y las instituciones de educación superior las tengan en cuenta para la toma de decisiones de ciertos asuntos. elecciones y escuchar a los estudiantes. Los estudiantes no solamente emiten una opinión sino que la emisión de su idea implica escucharles y darles la oportunidad de intervenir en proyectos o actividades en otorgarles la posibilidad de ayudar y de permitir que su participación tenga efecto en los asuntos para los cuales se les consulta. El que los estudiantes piensen en la participación como la oportunidad de dar ideas y ayudar permite incluirlos como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje compartiendo junto con los docentes la toma de decisiones en los asuntos que son de su interés. Evaluación y verificación Dentro de la experiencia de estudiante se debe considerar acciones en torno a la evaluación y verificación de las capacidades y competencias adquiridas por los estudiantes dado que es un tema históricamente sensible hacia los estudiantes. En ese sentido las instituciones de educación superior deben establecer políticas y las reglas claras de aplicación de testes y exámenes. También el de aplicar evidencias del desempeño como pueden ser a través de los portafolios digitales en brindar feedback de las evaluaciones a los estudiantes de manera oportuna de manera clara y precisa. También brindar experiencias de evaluación de manera personal pero también de manera colaborativa. Emisiones de credenciales digitales o de baches que reconozcan y verifiquen el logro de alguna competencia de alguna capacidad o habilidad por más mínima que sea. Esto sin lugar a duda también tiene implicancias en cuanto a la motivación y también pues en la graduación y éxito de sus estudiantes. Aprender pues entonces implica que nos equivocamos una y otra vez. Esto no es algo sorprendente ni novedoso es simplemente parte del proceso de aprendizaje. No obstante algo que sí sucede en este proceso es que si contamos con la guía de alguien será mucho menos molesto el proceso de equivocarnos. Si pudiéramos recordar las veces en que nuestros profesores han corregido nuestras tareas y que tan útiles han resultado para nosotros ¿se te viene en mente alguno de ellos? ¿Qué tenía de especial ese feedback para que lo recuerdes? Puede ser que lo percibiste como pertinente coherente cercano positivo y con recomendaciones útiles para mejorar en el futuro. Así que el feedback es importante y debe ser parte de la práctica de todos los docentes y es que también el feedback puede afectar a la motivación de los estudiantes. El feedback es un elemento clave en el aprendizaje que puede tener un impacto emocional directo en el estudiante. De allí la importancia de que éste sea una crítica constructiva positiva y que brinde recomendaciones al estudiante para que tenga un mejor desempeño. Por lo tanto este feedback se vuelve necesaria para potenciar el aprendizaje y no para detractarlo. Aprendizaje integrado al trabajo Es fundamental que las instituciones de educación superior desarrollen acciones y estrategias en torno a esta dimensión como el pensamiento y la acción emprendedora. El emprendimiento pues es un término que está muy en boga en la educación superior toma un alto nivel y para lograr una profesión ya no sólo cuenta cruzar la carrera como tal tener la disposición y las herramientas de liderazgo para lograr el éxito más allá de los conocimientos es importante. ¿Y qué es? ¿Qué es el pensamiento y la acción emprendedora? Pues es el emprendimiento como actitud de vida. Hace referencia a la autoconfianza al sentido de posibilidad para comprometerse a crear oportunidades y esto permite obviamente a construir confianza y prosperidad con acciones. Asesoría para formación de startups Emprender significa arrancar o empezar algo no necesariamente innovador. Puedes empezar algo de una manera diferente pues el objetivo no debería ser tampoco copiar algo que ya existe. Así que las instituciones de educación superior deberían promover en sus estudiantes a desarrollar emprendimientos innovadores y la innovación puede venir de cualquier lugar de la empresa como el área de finanzas de marketing etc. La innovación también puede ser de distinto tipo puede ser incremental evolutiva disruptiva Las empresas obviamente aspiran a tener un mayor crecimiento deben tener componentes de investigación y desarrollo que les permita crear barreras de entrada fidelizar a sus clientes y generar la transformación de mercado. Las startups tienen un tiempo de duración porque lo que buscan es validar una idea de negocio y obviamente esa validación tiene que estar relacionado con lo rentable y qué tan valorado se encuentra por el mercado y obviamente y si resuelve el problema de los clientes. Además se busca que las startups tengan un crecimiento acelerado por eso casi siempre a las startups se les ha vinculado a temas de replicabilidad y escalabilidad y hablamos que el crecimiento de una startup debe asemejarse a un palo de hockey con crecimiento exponencial. Workplace son herramientas de comunicación que conectan los empleados de empresas de distintas áreas e industrias incluso si trabajan de manera remota. Usa funciones conocidas como los grupos las secciones de noticias y los videos en vivo para fomentar el diálogo y el trabajo en equipo. Así que ya en su formación profesional sería importante que los estudiantes puedan trabajar y usar estas tecnologías para poder desarrollar proyectos y simulaciones en entornos laborales. Desarrollo de habilidades para el trabajo. Las habilidades laborales permiten saber trabajar en equipo, comunicar correctamente y saber tomar decisiones y son muy demandadas y valoradas por las empresas. Los responsables de recursos humanos se nutren de trabajadores que reúnen estas y otras características. Así que la formación académica es la base para convertirse en un buen profesional. Pero las habilidades laborales de cada empleado marcarán las diferencias entre ellos. Por eso los reclutadores ponen especial atención en estas actitudes y capacidades donde podemos destacar a la capacidad de adaptación, al trabajar en equipo, al controlar el estrés, ser capaz de negociar, comunicar correctamente, innovar y crear, tener iniciativa, saber tomar decisiones y actuar de manera racional. Otra acción tiene que ver en cuanto a la pasantía y colocaciones. Recordemos que las pasantías es una práctica profesional corta que realiza un estudiante para aplicar sus conocimientos y explorar de cerca su área profesional. Se puede hacer en empresas que funcionen en el país y así como en extranjeras. El estudiante se conoce como un pasante porque el tiempo que trabajará en la empresa es corto, usualmente de tres a seis meses, dependiendo de la organización y del área en la que se desenvuelve y también va a estar a cargo de un tutor que va a supervisar su trabajo y va a colaborar con sus actividades. Más que solo ser prácticas, esta es una experiencia profesional y finalmente el trabajo del estudiante. Es importante que obviamente desde el diseño de nuestras actividades de aprendizaje vinculemos siempre con contextos o situaciones reales, casos que permita también a los estudiantes de su propia formación conocer circunstancias o situaciones a las cuales se va a enfrentar una vez que crece y esté inmerso en el ámbito laboral. Todos somos responsables para una increíble experiencia del estudiante. Del lado de las instituciones al impartir cursos de formas nuevas e innovadoras MOOCs, credenciales, microlearning, etc. De reformar los espacios educativos para apoyar las nuevas formas en las que los educadores enseñan y los estudiantes aprenden, en equipar a los docentes y estudiantes con hardware, software y aplicaciones integradas que ayuden a la enseñanza y el aprendizaje. De parte de los docentes en la implementación de modelos de aprendizaje blended, en repensar la experiencia de aprendizaje y utilizar nuevos medios. También de personalizar y adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes y también los estudiantes son responsables de su propia experiencia. El billot, ya que los estudiantes prefieren la experiencia de sus propios dispositivos, sistemas operativos y herramientas de software de su elección. También el que ellos aprendan de manera autodirigida y en la autogestión de sus objetivos, en su predisposición para una mayor colaboración con docentes y otros estudiantes. Autoevaluación de lo aprendido. La experiencia viaje del estudiante comprende las secuencias de principio a fin de todas las interacciones que experimenta un estudiante a lo largo de su relación con una universidad. Desde la primera vez que se entera de ello en la escuela secundaria hasta completar sus estudios, graduarse y continuar su aprendizaje y mantenerse en contacto como un alumno. En la institución de educación superior donde labora, ¿en qué etapas de la experiencia o viaje del estudiante identifica oportunidades de mejora? Cierre. Se han presentado algunos elementos claves identificados del mindset de estudiantes. En la experiencia o viaje del estudiante se han contemplado algunas estrategias y acciones acerca de servicios y soporte académico y administrativo, experiencia de aprendizaje, vida del estudiante, evaluación y verificación, aprendizaje integrado al trabajo. Los elementos claves de la experiencia del estudiante son personas, etapas, puntos de contacto, mentalidades y oportunidades. Finalmente se comparten algunas acciones que las instituciones docentes y estudiantes para generar una increíble experiencia del estudiante. tendríamos que por deaths del estudiante que muestra sude de これ que muestra Gracias.